FABRIZIO Hace 20 años, más o menos, Fabrizio quiso tomarse un año sabático y venir a descubrir Argentina. Él es montañista, entonces subía la montaña, le encantaba, y se enamoró de Salta. Entre tantos lugares que visitó, Salta le pareció fantástica. Habitación no recuerdo. FABRIZIO FABRIZIO Cebura Ahí Fabrizio, para quedarse en Argentina, ya había empezado a llevar amigos, familiares, a conocer los lugares que le encantaban, le encantaban. Así que de a poco surgió la idea de organizarse como tour operator, de vender estos viajes también a otra gente, a otra persona. Gracias por ver el video. 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 Gracias.